Esta es la empresa de aseguramiento del gobierno y del poder popular de este territorio. Sin usted, de la provincia, en el orden de la subordinación al gobierno, en el orden de la subordinación local, no pudiera funcionar eficientemente. Que resumidamente, aquí lo que se ha hecho, lo que él leyó, lo que ella leyó, el compromiso, es el resultado del trabajo de ustedes. Y el compromiso es hacer más trabajo, con mayor eficiencia, con mayor productividad, y hacerlo bien, con buenas prácticas. De esta manera, elogió el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, Pedro Simón Rodríguez, a la empresa provincial de abastecimiento técnico-material. De visita en Santispíritus, el dirigente entregó la bandera de vanguardia nacional a esta entidad del territorio, encargada de abastecer recursos a empresas afiliadas al gobierno, en el orden constructivo, entre otros materiales necesarios en las inversiones. Desde el año 2018, la empresa ha venido sobre cumpliendo sus planes, con cifras récord, un plan de 13,5 millones, se hicieron 20,5. En el 2019, de un plan de 15,5 millones, se hizo un real de 22,8. Y en el 2020, por el que estamos aquí ahora, de un plan de 16 millones, se hicieron 23,1, lo que representa un récord histórico para la entidad. Tenemos como proyecciones, por el 2021, mantener la eficiencia económica de la entidad y la política de cobros y pagos, a partir de una mayor rentabilidad en la captación de ingresos, por la venta de bienes y servicios, la disminución de gastos, manteniendo vigilancia sobre las utilidades. Abanderan como vanguardia nacional a empresa provincial de abastecimiento técnico-material. Manuel Pérez y Carlos Miguel Rodríguez Ramos, para el Noticiario en Marcha.